Buenas noches, buenas noches familia Rosario, siendo las 11 de las noches, 11 y 12 de la noche, en este jueves 20 de mayo del 2021, quiero pronunciar, no vaya a ser cosa que la central de derecho, la central de la mentira, la central del torcido, me quieran meter al medio como quería meter a la prima Scarlett. Esto es increíble, esta persona que realmente ha venido desde el principio queriendo chapear primero a la familia, que me recuerdo yo por no hacer escándalo lo llamé como persona, le dije Josué que está pasando algo, ya que una persona me había llamado varias veces y que Josué lo estaba presionando para quitarle los 100 mil pesos, supuestamente prestado, para pagárselo como con herencia, y después no, pero présteme 150 mil pesos yo con eso resuelto. Bueno, ese tipo vino aquí realmente a sacar beneficio. Me recuerdo que él, yo era una de las personas que principalmente cuando comenzamos la lucha, él trataba siempre de hacer sus cosas bien, con nosotros, junto con la familia, porque parece que no lo infiltraron ahí para después, me recuerdo que lo que hacía era que, que le decía a los primos, sálganse de todos los grupos y quédense, en esto se acabará, en el grupo de él. Esa era la idea de él, para sacar a todas las personas que luchábamos y llevarnos a esos extremos, y ya usted sabe, haciendo todos los cuentos del mundo. Pero yo nunca sabía que esa persona iba a salir tan, wow, la palabra no me sale de tanta maldad que ese tipo ha hecho. Eso llora ante la presencia de Dios. Después de, porque él le quitó, para el pay de peso a muchas familias, para que cuando yo me di cuenta, y esa persona se dio cuenta, que el hombre lo que quería es chapear a una cuanta gente, pero no con dos pesos, porque usted le puede pedir a una gente cien dólares, ayúdeme con esto. Pero cien mil pesos, se está hablando de más de, o sea, doscientos mil pesos, se está hablando casi de dos mil dólares. ¿Eh? Usted ha lo que es quitarle a un primo de dos mil dólares, mándeme para acá, que yo se lo voy a pagar con la herencia. Guau, tú te has dado fuerte, pendejo. Y ahora, sabe Dios, cuánto tú le estás quitando al pobre viejo Puerto Real, que ahora está ahí a corralar y no encuentra qué hacer. Yo estaba contento, estaba callado, porque tengo mucho trabajo y muchas cosas. Me levanto a las seis de la mañana, y llego aquí a mi casa casi a las siete de la noche, todos los días, tratando de avanzar unos trabajos que tengo. Yo como escuché que el abogado, mi abogado, realmente después de yo pagar una suma de dinero cuantiosa en la central de derechos, y yo está reclamando a la justicia, para que se me haga justicia por lo que ha hecho este señor. Bueno, junto con este audio voy a mandar un video, un video del notario de la central del torcido. Hay todo el que ha llegado, se ha tenido que torcer, porque hasta los hombres serios, porque ese señor, ese le ve que era un agente serio, parecía un hombre sinvergüenza y un charlatán, en realidad. Veo cómo está anunciando un pago ahí, y muy concentrado, y es hablador de Puerto Real en el lado ahí, afirmándolo, porque es el abogado. Usted sabe lo que es eso. Pues bien, yo estaba contento, porque yo dije, bueno, por lo menos, el trabajo de esta semana, porque supone que el abogado, mi abogado, me va a poner una querella, de lunes a martes, fue lo que dije, ahora escucho este pataleo, el hombre hembra también, porque eso es hembra, eso no ha sido hombre nunca, eso es hembra esa señora, Josefina, o Freddy Josué Osuna, ese nada más es el nombre de hombre que lo tiene, pero eso es hembra. Entonces, escuchando y eso defendiendo, y bueno, uno no encuentra ni qué decir, pero yo estaba contento, porque yo dije, bueno, por lo menos ya, ya que Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, ya que nosotros realmente hemos estado luchando para que se haga justicia por lo nuestro, y jalen a Johnny Puerto Real, incluyendo su secuaza, y lo investiguen, a este mismo Hidalgo, también ese señor hay que investigarlo, a ver el documento, que lleve el documento, donde dice que el banco mandó a pagarle un pago inmediato, sin trauma, pero yo no entiendo también, porque Johnny Puerto Real está ahí, y el documento lo tiene en la mano, entonces, si había un pago, sin trauma, ¿verdad? pero parece por la cuestión de la pandemia, realmente no se pagaba, etcétera, pues ya que todo estaba cerrado, ellos mandaron hacerlo así, porque claro, a la central les conviene, y a lo mejor así, que los documentos lo vayan a ver allá, si allá está todo torcido, porque ahí fue que llevaron toda la gente, pues que iba ahí, se hacía amigo de ellos, un ejemplo, Josué, Freddy Josué Osuna, es una persona que nosotros hicimos una investigación, con sus familiares allá, donde él es, de los lados de Puerto Plata, de Monte Plata, algo así por ahí, donde es Mitter Boni, que están los familiares de él, y esa gente ni sabe nada de esto, de la herencia, esa gente no sabe nada, y Josué, llegó a la central de derecho, con Léxico, ya usted sabe, y lo metieron como heredero, al igual que muchas personas, como yo también he dicho, que también, aquí en la tercera, hay una persona, que pagaron un millón y medio de pesos, para que lo entraran también como heredero, entonces, esta persona, todavía, yo no importa lo real, lo veo con un pataleo, ya hoy es jueves, se va a ir la semana, y no sé qué es lo que pasa, con el expediente, que haga lo que va a hacer, también ha tratado de usar, algunos primos, yo no sé, alguna persona, que se dejan, utilizar, parece que esta, cuestión de terencia, se le ha comido el cerebro, no tienen, nada de materia gris, ya, esto le ha calcomido todo, pero nada, vamos a ver, con qué alegato, ellos van a, a demandarnos a nosotros, que estamos luchando, porque pagamos un dinero, realmente, en la central de derecho, porque somos, realmente, herederos, y, han venido personas, que no pueden reclamarle, al abogado, porque no están seguros, de su genealogía, no saben, en qué pie están parados, entonces, para que no lo saquen, de la herencia, tienen que, estar lambiéndole, eso es lo que yo más odio, lamberle a hombres, yo jamás, nunca me le humillo a nadie, nada, no voy a hablar mucho, les voy a mandar este videíto, para que todo el mundo vaya analizando, y vaya pensando, también hubo un pago, que se anunció, usted se recuerda, y ese pago, lo anunció el mismo, Johnny Puerto Real, junto con Deaza, y etcétera, entonces, si había un pago, porque ahora, de que hay que esperar, el patrón oro, que la cuántica, y toda esa vaina, porque se supone, que si hay un dinero, que ya lo van a entregar, porque hay que esperar, esto esta buzaraña, que está mencionando, la mentira, de la central de derechos, tiene la pata corta, y se alcanza rápido, por eso, nada de lo que ellos han dicho, nadie de la familia Rosario, y personas que todavía, piensan, y son personas pensantes, creen en esa, disparate de la central de derechos, en nada de esa persona, todo el que llega, a la central de derechos, se tuerce, eso es un disparate, familia, la estoy pronunciando, no vaya a hacer cosas, que me quieran meter a medio, esto sinvergüenza, y charlatán, en la central de derechos, aquí que hagan el expediente, ya que Mahoma, no va a la montaña, que la montaña, venga a Mahoma, ya que, realmente, la justicia, no quiere dejar la puerta, porque no jale a nosotros, como quiera, va a tener que estar allá, y que dé explicación, de todas estas pruebas, que nosotros tenemos de él, incluyendo, todo eso secuace, y lambones, de ahí, de la central de derechos, pasen buenas noches, y, doctor, no me saquen de la lista, ni Josué, hombre hembra, wow, yo nunca pensaba, hermano, que tú te ibas a dar, tan, tan hablador, mira, cómo, cómo te descubrieron, tan rápido, de la prima escala, ay, virgen de la alta gracia, hermano, recapacita, de verdad, tú, ya eres peor, que una mujer chimosa, yo creo que deberían, de cargar, de cambiarte ese nombre, y ponerte uno de hembra, ponte el cabello, te voy a regalar una peluca, buenas noches, y cuídese hermano, que, realmente, eso da pena, personas, padres de familia, que estén, en eso, se están mirando, que ni siquiera, gente de la central de derechos, están callados, el mismo Rafael Rosario, Rosario, mucha gente, están callados, porque ya, ven realmente, la mentira, de la central de derechos, y toda esa persona, que estuve ahí, que están defendiendo, el doctor, por todos real, es porque, realmente, no están seguros, de su heredad, porque, eso fue, bajo, son, son, personas, que, no son realmente herederos, porque están defendiendo ese señor, ya ustedes saben, cuídense por ahí, Dios me lo bendiga a todos, a los verdaderos herederos, a los otros, no sé ni qué decirle, que Dios tenga misericordia de ellos, buenas noches a todos, familia, seguir. Próximo como veisis, No hacemos k roommates, cariño de su idó, nada. Chao. Que sinon. Cheo. Chao.